Queridos amigos, lo estoy importunando, les voy a pedir algunos minutos de atención. Necesito confidenciarles un tema muy importante, algo que está relacionado con cada uno de nosotros que habitamos este país llamado Chile. Queridos amigos, quiero explicarles algo que podría ser bastante obvio, si es que usted tuvo la suerte o el privilegio, como habría que llamarlo hoy día, de haber estudiado en la universidad alguna carrera relacionada con las ciencias políticas o con el derecho, o si tuvo el privilegio de tener clases de educación cívica y haberlo entendido. En esta oportunidad les voy a explicar un aspecto de la constitución que en este minuto está siendo transgredido por todas las autoridades del país y que está siendo respondido con una organización del pueblo inusitada, una organización que hay que defender, que hay que fortalecer y que en esta oportunidad les vamos a explicar los fundamentos legales de esa intervención popular y por qué estaría respaldada por esta constitución que ciertamente fue creada en dictadura. Pero no nos olvidemos que una constitución es una herramienta. Entonces nosotros podríamos decir que un extintor que lo compramos, por ejemplo, lo vendió alguien por mientras uno caminaba y nos vendió un extintor y ese extintor era ridículamente barato. Nos fuimos con ese extintor pensando en el buen negocio que habíamos hecho y a media cuadra nos dimos cuenta de que estábamos incurriendo en un delito. Ese extintor se lo tienen que haber robado a alguien. Yo incurrí en el delito de receptación. Ahora le voy a decir, querido amigo, y si mi casa se está quemando, ¿voy a dudar en ocupar ese extintor? ¿Por las razones morales, jurídicas, penales que habrían de ese extintor? Ese extintor, querido amigo, es una herramienta. La constitución de Pinochet es una herramienta y es una herramienta que hasta el momento rige, rige al país. Aún no se ha cambiado. Entonces no nos queda más que ir a esa herramienta y explicar algo que usted jamás imaginó que podría estar contenido en una constitución hecha en dictadura, en dictadura absoluta, hecha con la veña de Pinochet y de Jaime Guzmán, con los dictados al oído que le hizo Jorge Alessandri a Guzmán. Jorge Alessandri Rodríguez a su vez a Jaime Guzmán. Bueno, queridos amigos, les voy a explicar algo muy elemental. Todo el poder de este país depende del pueblo. Y eso, escúcheme bien, eso no es demagogia. Eso es nuestra constitución. Nuestra constitución lo dice claramente en el artículo quinto. Voy a pasar a leerles el artículo quinto. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas. Y también por las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo, ni individuo alguno, puede atribuirse su ejercicio. En el artículo cuarto anteriormente, se señala Chile es una república democrática. Y en el artículo uno, se prescribe las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Voy a continuar con el artículo, el inciso segundo del artículo quinto. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile, y que se encuentran vigentes. Esto es nuestra constitución aún vigente. ¿Qué nos está diciendo la constitución política? Todo poder emana siempre, y bajo todas circunstancias, del pueblo. ¿Quiénes pueden ejercer esta soberanía? En primer lugar, las autoridades que han sido elegidas por el pueblo. También pueden hacerlo legítimamente las autoridades que conforman la constitución, han sido designadas a través de un proceso reglado, con anterioridad y por lo tanto legal. Eso quiere decir que, por ejemplo, el presidente de la república, esto estamos hablando hipotéticamente, el presidente de la república es una autoridad legítima, y él ejerce la soberanía que le ha delegado el pueblo. Es legítimo porque ese ejercicio se le ha delegado a través de elecciones. El poder que tiene un intendente es un poder que viene de la soberanía, y por lo tanto viene del pueblo. El presidente de la república ha designado a su vez al intendente, porque la constitución se lo permite, y porque así está arreglado. Finalmente, el pueblo puede decidir directamente a través del plebiscito. Eso nos dice el artículo quinto. Ahora, hay algo muy importante en esta situación, porque hasta aquí parece que estamos hablando de algo muy simple, y en algo donde no podríamos discrepar bajo ningún punto de vista. Estamos todos de acuerdo, acabo de leer la constitución, y es la ley. El artículo quinto, inciso segundo, señala, de que el respeto a los derechos humanos, los derechos humanos esenciales, es fundamental. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando las autoridades electas, o las que fueron a su vez designadas conforme a la ley, transgreden la constitución? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre a través de la misma constitución, permiso, lo señala, lo que escribe en su artículo séptimo. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma en que prescribe la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas, puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se le hayan conferido en virtud de la constitución y las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y original, y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. Como puede ver, es un hecho más allá de toda discusión, el presidente de la república, el señor Sebastián Piñera, se ha excedido en su mandato. ¿En qué modo se ha excedido en su mandato? Ha cruzado ese umbral que está impedido de cruzar en una república democrática, como prescribe el artículo cuarto. Ese umbral, que además está prescrito específicamente en el artículo quinto, inciso segundo, son los derechos humanos. El presidente Sebastián Piñera ha violado los derechos humanos de los chilenos. El señor Sebastián Piñera ha asesinado, ha violado, ha torturado, ha ejecutado extrajudicialmente a personas, ha utilizado todo el poder del Estado, ha transformado dependencias públicas, dependencias fiscales, en cuarteles de tortura, ha permitido que existan centros de detención ilegales. Bueno, todo eso que ha hecho el señor Sebastián Piñera está ampliamente documentado, y más allá de cualquier duda. El señor Piñera, ex profeso, ha ordenado a carabineros que mutile a su pueblo. Eso ha sido así, así está acreditado en todos los procesos que se han iniciado. La pregunta que cabe, que nos hacemos, nos venimos haciendo, desde que nos echó a los milicos encima, sin ningún fundamento legal, porque no lo hizo conforme a la ley, por lo tanto esos actos son nulos. La pregunta que nosotros nos hacemos es por qué hasta la fecha el señor Sebastián Piñera no ha renunciado. Y por qué ese señor se dedica a mentir constantemente, hablando como un robot, como si fuera un cajero automático al que está mal programado, insistiendo en las mismas estupideces, pensando que los chilenos somos unos imbéciles. Los chilenos no somos imbéciles, ni somos asesinos como él. Eso es fundamental, eso hay que tenerlo muy claro. Por lo tanto, cada chileno tiene la frente en alto para hablar sobre el presidente de la república. Eso también hay que tenerlo muy claro. Entonces, el señor Sebastián Piñera, ¿qué es lo que hace? O más bien, ¿qué es lo que no hace? No renuncia aún. ¿Quién es la institución que tendría que haberlo sacado del lugar donde está? Pregunto. El Congreso Nacional. El Congreso Nacional tuvo la oportunidad la semana pasada para hacerlo. ¿Y qué hizo el Congreso Nacional? El Congreso Nacional, una vez más, transgredió no solamente el mandato que le dio el pueblo, transgredió los derechos esenciales de la constitución que están claramente estipulados. Esta es una república democrática y esta es una república que está sentada sobre la soberanía que le ha delegado el pueblo válidamente a cada una de las autoridades. Las autoridades electas, como el presidente de la república, como lo es también el Congreso Nacional. ¿Para qué ellos tienen ese poder? Para velar y garantizar por el respeto a los derechos humanos. ¿Y qué es lo que hacen? Sebastián Piñera los viola. El Congreso Nacional avala esa violación a los derechos humanos. Ambos en este minuto hay que preguntarles por qué esas autoridades están sentadas ahí y aún no renuncian. Eso es importantísimo que lo sepa el ciudadano. Pero no nos vamos a detener en qué no han hecho ellos. Nos vamos a referir en qué hemos hecho nosotros. Yo estoy hablando como ciudadano. Yo también tengo soberanía en este país. ¿Cuál es mi participación en esa soberanía? Claro, yo tengo un voto en 20 millones. Uno entre 20 millones. Eso soy en relación al pueblo. Si hablamos del pueblo habría que dividirlo por 20 millones. Y yo soy esa fracción. A título de eso hablo. Téngalo presente. ¿Qué es lo que ocurrió el día 25 de octubre del año presente de 2019? El pueblo se autoconvocó. ¿Y se autoconvocó en razón de qué? En razón de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. De las cuales el pueblo había sido víctima. Y de las cuales Sebastián Piñera y sus autoridades de elegancia han sido autores, ejecutores, cómplices y encubridores. Y el pueblo, en plebiscito. Usted dice, ¿en plebiscito? Sí, señor. Sí, señora. Sí, cualquiera que me esté escuchando. En plebiscito. Porque la constitución política, nuevamente le digo. Les voy a leer de nuevo el artículo quinto. Disculpe que sea majadero. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo. A través del plebiscito. Plebiscito. ¿Escuchó bien? Su ejercicio se realiza por el pueblo. A través del plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Un plebiscito es que usted haga la fila y coloque una línea. Una línea vertical sobre una línea horizontal previamente escrita por los políticos profesionales. ¿Por qué eso es un plebiscito? No. Eso no es un plebiscito. A eso que le han llamado históricamente un plebiscito, tiene un nombre muy claro y se llama referendo. Referendo. Esa palabra la utilizan generalmente los periodistas chilenos cuando hablan de las noticias en el extranjero. Y lo dicen con su manera particular de hablar y dicen referéndum. La palabra correcta es referendo. El referendo consiste en la elección popular y universal entre dos alternativas previamente fijadas por las autoridades competentes que ejercen la soberanía por delegación o por elección popular. Eso es un referendo. Es decir, en 1988 tuvimos un referendo. En 1989 tuvimos otro referendo. En 1980 no tuvimos un referendo. Tuvimos un fraude electoral que llevó a que se aprobara la constitución aún vigente. Para arreglar este problema de ilegitimidad de origen, se hizo el plebiscito de 1989. Le estoy refrescando la memoria a las personas de mi edad y a los mayores. Y a los demás le estoy contando esta historia. Queridos amigos, el plebiscito es el poder que ejerce el pueblo directamente. Lo dice nuestra constitución. Bueno, usted me va a decir cuál es el fundamento de esto. Bueno, el fundamento es obvio. El poder depende del pueblo. Por eso somos una república democrática. El poder no depende de los dioses. No hubo un dios que nos creó y le pasó el bastón de mando a un señor que se iluminó y lo pudo ver. No, el poder no viene de los dioses. El poder no viene de los reyes. Estamos en una república democrática. La revolución francesa tuvo que cortar hartas cabezas para instalar esta idea. Nos gobernamos por leyes. Somos una república. Somos iguales. Y todo el poder depende del pueblo. Usted me va a decir que en el momento que le entregamos el poder a nuestro gobernante nosotros nos tenemos que quedar tranquilos hasta la próxima elección. ¿No es así, señor? El poder sigue residiendo en nosotros. Ahora, ¿cómo se ejerce el plebiscito? Bueno, el plebiscito se ejerce de la manera en que lo ejercimos el día 25 de octubre. Pacíficamente, sin armas y respetando los derechos humanos. Como lo exige el artículo 5º, inciso 2º. Entonces el pueblo se constituyó en plebiscito el día 25 de octubre de 2019. Y ese pueblo, en plebiscito, decidió que la constitución, no solamente era el problema de la constitución, también el agua, las AFP, la educación, la salud, todas estas cosas que están soldallando los políticos profesionales en este minuto. El pueblo constituyó en plebiscito decidió porque el plebiscito es un proceso de decisión complejo. Tiene que existir deliberación, tiene que haber propuestas y tienen que haber decisiones. Estas decisiones fueron multitudinarias. Conservadoramente se sostiene que se movilizaron 2 millones y medio de personas solamente en la región metropolitana. Esto es más que el 10% de toda la población de Chile. Ahora cuente todo Chile que estaba movilizado a través de las redes sociales y estaba pendiente de esto y estaba movilizado en cada una de las ciudades y pueblos de Chile. Y los chilenos en el extranjero además también movilizados. Esto fue además un plebiscito por una razón muy sencilla. El presidente de la república inclusive dijo que él valoraba el que el pueblo chileno se hubiese reunido en esa jornada. También lo hizo la intendenta de Santiago. Lo hizo el presidente de la Corte Suprema, lo hizo el Contralor General de la República, lo hizo el presidente del Senado, lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados. Cada una de las autoridades de este país se expresaron en razón de ese plebiscito. Ese plebiscito no es, como quisieran alguno, un asunto que hubiese tenido que terminar en un documento y haber ido a una notaría y registrarlo. No, es un hecho jurídico. ¿Usted había escuchado esa palabra? Se la presento. Es un hecho jurídico. Es algo que ocurrió. El pueblo de Chile se constituyó en plebiscito para repudiar las violaciones a los derechos humanos de sus instituciones sus instituciones que habían caído en ilegalidad. ¿Qué hicieron los políticos profesionales? Entre gallo y medianoche organizaron un grupo de ellos al margen de la constitución y las leyes y organizaron una reformita constitucional en donde pretenden instalar una constitución igual que la que tenemos, pero nueva. Ellos creen que el pueblo va a comerse esa mandarina. Ellos están convencidos que eso ocurrirá. Se los digo desde ya. Si ustedes insisten en esa posición, lo que va a ocurrir es que este conflicto se va a hacer aún peor. Eso lo sabemos todos. Ellos están en este minuto quemando los barcos y están impidiendo cualquier tipo de diálogo. Los diálogos parten desde el momento en que las autoridades que están ahí y que incurrieron en ilegalidad hagan todo lo posible por subsanar, si es que se pueden subsanar esos vicios. Yo que soy más estricto diría que tienen que renunciar. Así tal cual. Tendrían que renunciar. En lo mínimo. Llamar a elecciones generales. Limpiar el padrón electoral porque ahí también hay una inmundicia. Quieren hacer elecciones nuevas para elegir constituyente y resulta que en el padrón electoral hay 400.000 muertos que siguen figurando ahí. Las últimas elecciones se definieron por 30.000 votos y la elección entre Ricardo Lago y Lavín se definió por 12.000 y tienen 400.000 muertos en ese padrón electoral. Si tienen 400.000 muertos en el padrón electoral, imagínese usted lo que podría ir más allá. Es una cloaca. ¿De qué constitución amañada están hablando? El pueblo no cree este tipo de treta. Y por eso el pueblo va a seguir organizado, va a seguir marchando, va a seguir ejerciendo directamente su soberanía a través de este plebiscito que no ha concluido. A través de esta asamblea constituyente que se ha validado por el pueblo a través de plebiscito y que está en marcha. Si es necesario, seguiremos en vía paralela. Pero en este minuto nosotros también interpusimos una acción en los tribunales con el abogado Hernán Montalegre para anular ese proceso falso, falso. Escúchelo bien, ese acuerdo que lo único que pretende es escribir una constitución igual que la constitución de 1980. Incluso me atrevería a decir, peor, porque esta vez quieren derogar la ley reservada del cobre. Quieren que en esa constitución además se escriban los tratados de libre comercio que en este minuto violan los derechos de los chilenos. Los tratados de libre comercio que privan a los chilenos del derecho al agua, el derecho a la soberanía alimentaria y cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales. En este minuto está en marcha una embestida de esos políticos profesionales que están actuando como una asociación ilícita con el fin de defraudar una vez más el pueblo. Queridos amigos les pido que tomen en cuenta estas palabras que revisen la información sobre ese recurso que luchen por todos los medios posibles para que estas autoridades ilegales, ilegítimas e inconstitucionales respondan por sus crímenes renuncien y dejen de estar haciendo el loco porque todos los actos que están realizando son nulos porque así lo dice nuestra propia constitución que sigue vigente.